Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. De nuevo con ustedes, vamos a comenzar ahora la segunda parte, o el segundo gran tema. El primero fue la introducción, que ya dedicamos dos sesiones, y ahora vamos a dedicar algunas sesiones también a las fuentes bíblicas para una teología de la Eucaristía. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver las fuentes. No vamos a estudiar toda la teología eucarística, porque después también tenemos que complementarla en el próximo capítulo con lo que nos enseñan los padres de la iglesia. Entonces, fuentes bíblicas para una teología de la Eucaristía. Pero antes de ir al Antiguo Testamento, vamos a recordar algo que es de historia de las religiones. La búsqueda de trascendencia y el culto a la divinidad que se ha dado desde los orígenes de la humanidad. Precisamente desde los inicios de la historia de la humanidad, el ser humano siempre buscó relacionarse con la trascendencia, con el ser superior, con el más allá, dirían algunos. Para ello, no solo ideó un sistema teológico propio de cada cultura, al crear hasta la figura de Dios, sino que buscó plastificar esa misma figura con sus propios íconos, que los hemos denominado ídolos. Es la idea de ver cómo yo dibujo, yo plasmo la concepción de Dios que tengo. Lo cierto es que el ser humano lo que siempre quiso fue demostrar su sentido de dependencia, entre comillas, de un ser superior que dominaba lo incógnito. No olvidemos que estamos también haciendo referencia a los orígenes donde no había quizás los conocimientos que todos nosotros hoy tenemos y que nos permiten entender muchas cosas. Era quien había creado ese incógnito, ese ser superior, quien regía las relaciones humanas, quien protegía y libraba del mal o quien castigaba al malvado y quien daba razón a la vida. Muchas de esas expresiones devinieron en sistemas de carácter sapiencial, como lo podemos percibir en algunos extractos de la literatura antigua. Y una de las expresiones importantes en el relacionamiento con la divinidad fue el culto. Yo trato de relacionarme, decía el hombre de la época, con esa divinidad, con el incógnito. Y en ese culto se incluía todo lo referente, bueno, a la adoración, al reconocimiento, a la alabanza, a la petición de protección, al recuerdo de los difuntos, etc. Y ese culto tenía también una expresión muy particular, como eran los sacrificios. Estos tenían muchos sentidos de acuerdo a la intencionalidad del oferente. Pero todos apuntaban, en cierto modo, al reconocimiento de la divinidad y de su trascendencia. Uno de los intereses del culto y de los sacrificios era conseguir una especie de encuentro, entre comillas, con la divinidad que le garantizara al hombre la tranquilidad, la prosperidad, la victoria en la guerra, etc. O una buena cosecha, o la liberación de algún mal. En la evolución de los pueblos, el culto sacrificial, al culto de ese sacrificial, se le fueron añadiendo algunos otros elementos interesantes. Los oráculos, enseñanzas sapienciales, a veces a través de himnos, poemas, proverbios, sentencias, narraciones, y en otras partes también hasta danzas, otro tipo de expresiones. Nos faltó en esa evolución la incorporación de ritos que tenían que ver con la propia forma de vivir, como ya lo mencionamos, cantos, danzas, gestos particulares. Esa búsqueda de un encuentro con la divinidad ponía al ser humano ante la presencia de lo que llamamos el absoluto, lo cual en cierto sentido apuntaba a conseguir bienestar, una cierta plenitud y hasta un cambio en la propia vida. Los pueblos de todas las culturas caminaban por esta senda religiosa. Y aquellos que estaban alrededor de Israel, que es lo que nos interesa en el Antiguo Testamento, eran pueblos con una cultura religiosa diversa a la que él tenía y a la que él se le invitaba a participar y en la nueva manera de relacionarse con Dios. Amén de esto también con un elemento completamente novedoso. Se trataba de una religión monoteísta, un solo Dios. Veremos ahora las principales ideas del tema del culto y de la liturgia en el pueblo de Dios. Vamos a verlo, por supuesto, en esta primera sesión, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, no olvidemos que la Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, que es la preparación de la llegada del Mesías y el Nuevo Testamento, que es la celebración propiamente de la encarnación, la realización de la encarnación. Y Testamento, que significa una traducción de lo que sería pacto, alianza. Herencia también, la herencia de una promesa y la herencia de la salvación. En primer lugar, ¿cuáles son los elementos fundantes de la liturgia en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que hace que la liturgia sea importante en el Antiguo Testamento? Como liturgia entendemos, lo que se traduce como liturgia es el servicio que tiene que ver con el culto, con la oración, con la alabanza, con el relacionamiento, dijéramos, celebrativo con Dios. Un atento estudio acerca de la liturgia del Antiguo Testamento, sobre todo como base para una teología de la Eucaristía, nos va a conducir a deducir algunos elementos fundantes. Por razones de tiempo, más que ver cómo llegamos a ellos, por supuesto, por una lectura, un estudio acucioso de la Palabra de Dios y la ayuda de otros instrumentos que nos permiten estudiar el tema, vamos a proponerlos, porque son deducciones que sacamos a través de nuestro estudio, pero también del aporte de muchos estudiosos de la Sagrada Escritura. Todos estos elementos que denominamos fundantes se convierten también en fuentes para lo que queremos seguir estudiando en relación a la Eucaristía. Al conocer esos elementos, podremos entonces presentar algunas características y posibles efectos en la visión bíblica de la Eucaristía. ¿Cuáles son esos elementos? Al menos desde el punto de vista del Antiguo Testamento. El misterio de la alianza y de la Pascua que nos habla de la comunión. Esta es una realidad fundante. No se puede prescindir de esto en la vida del pueblo de Dios. La comunión con Yahvé. Otro elemento importantísimo que debemos tener en cuenta es el culto y el culto sacrificial. Había otras expresiones, pero de manera especial haremos referencia al culto sacrificial. Otro elemento que vamos a tener en cuenta es el de la conmemoración. La memoria de la acción de Dios con la alianza y la Pascua y otras intervenciones divinas. Esta se realiza sobre todo en algunos gestos humanos. La fiesta y la comida, la comensalidad. Y la presencia, otro elemento, presencia permanente de Dios con su pueblo. Cuando terminemos de estudiar el Nuevo Testamento y los padres de la iglesia, vamos a descubrir otro elemento importantísimo, como es la dimensión eclesial de la Eucaristía. Pero al iniciar esta lección sobre el Antiguo Testamento, vamos a afirmar los cuatro elementos que después se van a repetir en el Nuevo Testamento, en los padres de la iglesia, y que nos van a servir después como marco, dijéramos, de estudio de la síntesis teológica. La comunión que expresa el misterio de la alianza y de la Pascua. El culto sacrificial. La conmemoración o memoria. Y la presencia de Dios con su pueblo. Una cosa que debemos tener en cuenta, y es que no es que vamos a estudiar, aunque metodológicamente lo hagamos, cada elemento por separado, porque todos se entrelazan, pero son como cuatro grandes ejes en este momento del Antiguo Testamento que vamos a tener en cuenta de cara a la teología de la Eucaristía. Un primer elemento, pues ya lo mencionamos, desde la alianza y la Pascua, la comunión. Esa expresión importante, comunión. Desde los inicios de la prehistoria de la salvación, aparece en las páginas de la Biblia el tema de la alianza. Ella apunta, sobre todo, a reafirmar en cada momento una de las intencionalidades de Dios. ¿Cuál es la comunión con el ser humano a quien quiere hacer partícipe de su propia existencia? No olvidemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con Él. Esta idea fundamental para la doctrina de la salvación es la que expresa el tema de la alianza. El relato bíblico de la creación va por esa línea. Cuando Yahvé crea al hombre, como nos lo refieren los relatos del Génesis, lo hace a su imagen y semejanza. Es decir, con capacidad de participar en su propia vida, por lo cual es imagen. Y de establecer un diálogo de comunión, por lo cual es semejanza de Él. Esa realidad la podemos ver desde la perspectiva de la alianza de la que hablará el Antiguo Testamento permanentemente. No hay que perder nunca de vista esta perspectiva. No solamente cuando estudiamos la Eucaristía, sino también cuando estudiamos toda la Sagrada Escritura y toda la vida de la iglesia. Incluso, cuando el hombre rompe con Dios por haber sucumbido a la tentación, se nota la preocupación de Dios. No quiere perder la obra realizada y por eso le da una promesa de salvación. Después del pecado de Adán, hay una promesa que corresponde a un elemento también presente en toda alianza, que es el derecho de una de las partes a recuperar al otro y volverlo a atraer hacia la comunión creada por esta alianza establecida. Es lo que comúnmente se llama, desde el punto de vista bíblico, el RIP, el derecho de recuperar la alianza, porque se pone en peligro la existencia de aquel que fue burlado o de aquel que fue menospreciado. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo con los profetas, se sigue anunciando la restauración de esa primera condición rota por el pecado. Este siempre será el gran peligro latente en la alianza establecida entre Dios y la humanidad y luego con su pueblo. Y el pecado, en sus diversas formas, va a constituir el pretender usurpar la condición divina, el querer ser como dioses y quizás hasta más que Dios, más que el Dios mismo de la alianza. Fíjense que esa es la tentación que recibe Adán y Eva. Es que Él no quiere que ustedes sean como Él. Él no va a permitir que ustedes sean como Él. Y ustedes pueden ser como Él y más que Él. El Salmo 8 nos da una enseñanza muy clara en esta línea. Dios ha creado al ser humano casi, casi como si fuera Dios, pero no lo creó Dios. Es la más alta de las criaturas, sencillamente por ser su imagen y semejanza. Es reflejo de la gloria de Dios. No es sino el fruto de la alianza primera, producida en la creación. Precisamente por esa cercanía de haber sido creado, casi como un Dios le permite al hombre entrar en un dinamismo de comunión. Luego de la prehistoria de la salvación, se inicia una nueva etapa con Abraham, que es elegido por Dios para constituir un nuevo pueblo. Dios, ya ve, lo llama y le da una misión. Sal de tu pueblo y vete a la tierra que yo te mostraré. Y junto con esa llamada, se constituye una primera alianza donde Dios le promete que va a tener una tierra propia y una descendencia inmensa. Lo dice el capítulo 15 del libro del Génesis. Alianza que se reafirmará posteriormente y va a tener un signo, la circuncisión, como lo dirá en el capítulo 17 del Génesis. Oportunamente, el mismo Yahvé probará la fidelidad de Abraham y le pide que sacrifique a su único hijo legítimo, Isaac, quien será el heredero de la promesa de constituir un pueblo numeroso. Contra toda esperanza, como lo dice San Pablo, Abraham acepta la solicitud de Dios. Cuando ya iba a dar la estocada para el sacrificio, el ángel del Señor le toma la mano y lo invita a hacer el sacrificio de un animalito que estaba en las cercanías. Así, Dios probó la fidelidad de Abraham a la alianza y lo premió con un pueblo numeroso que vendría a habitar la tierra que le era concedida. Luego de haber crecido como pueblo y durante la experiencia de la emigración a Egipto que todos conocemos, el pueblo es esclavizado y sometido a una opresión muy grande. Yahvé escucha el clamor de su pueblo y elige a Moisés para liberarlo. Ya nosotros conocemos las peripecias que tuvo que sortear para hacer realidad esta liberación. Al final, Moisés libera al pueblo de Dios y lo hace pasar de la esclavitud al servicio del Señor y por eso a la libertad. Es la Pascua. En su caminar hacia la tierra prometida, Yahvé establece una alianza con su pueblo. Empañada en un cierto momento por el acto de idolatría, el pueblo quería ver y manipular una figura representativa de la divinidad. Y esa alianza nuevamente se hizo en términos de comunión, se rehizo. Yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. La comunión de la alianza no es otra cosa sino la expresión de una nueva realidad, un nosotros, donde cada uno de los actores sin perder su identidad propia y sus características particulares llegan a identificarse de tal modo que se da una unidad de carácter indisoluble. Un nosotros, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y si lo diéramos al revés, yo soy tu pueblo, tú eres mi Dios. Es la alianza una manifestación de la comunión existente entre Dios y los suyos. Figura de lo que vendrá en un futuro de cumplimiento de la promesa de restauración de la primera alianza rota por el pecado. Ese pueblo es a la vez el que contiene y debe hacer crecer la promesa. Muchas veces se rompe por el pecado y el alejamiento del mismo, pero Dios lo sale a buscar y a rescatar. Hasta cuando llega el momento en que uno de los profetas, Jeremías, capítulo 31, anuncia que en un futuro se dará una alianza nueva cuyo texto no se escribirá en tablas o pergaminos, sino en el corazón de los creyentes. Ahora bien, dentro de la vida del pueblo no solo se proclama, sino que se vive y celebra la alianza. Para ello existe el culto y la liturgia. En Israel adquiere una connotación particular. Se va a ser presente en las fiestas que rememoran la pascua y en el culto sacrificial propio del mismo pueblo. La liturgia que se realiza para conmemorar la alianza está asignada por la acción de gracias. Recordemos que en griego acción de gracias significa o se traduce como eucaristía. Esta reconoce esta acción de gracias las maravillas y prodigios que Dios ha realizado a favor de la humanidad y de su pueblo. Por eso va desde la creación hacia hasta la liberación de Egipto. La pascua, la alianza al celebrarse con este significado también muestra otra dimensión peculiar. La acción de gracias de parte del creyente tiene como respuesta la bendición de parte de Dios. Así, litúrgicamente entonces se muestra una característica de reciprocidad entre las dos partes. El pueblo que alaba da acción de gracias que agradece la gloria y la potestad de Dios en su favor y Dios que sigue bendiciendo al pueblo de su elección. Entonces, fíjense, tenemos un primer elemento, la comunión que habla de la alianza, de esa relación y que se celebra por otra parte en acción de gracias y que recibe la bendición. Un segundo elemento que ya mencionamos es el culto sacrificial. La fe se vive y se concretiza en hechos de seguimiento, en actitudes de vida y también en acciones conmemorativas. Para eso nos encontramos con la liturgia. Generalmente en los pueblos antiguos esto tiene que ver con el denominado culto. El culto reconoce la continua presencia de Dios y en un momento y sitio dedicado para ello un templo un santuario etcétera. Se hace realidad esa realidad perdón esa relación intensa y litúrgica con Dios. Esto implica varios elementos un sentido de comunión entre la divinidad y Dios. La idea de una mediación por tanto ejercicio de un sacerdocio para atender un puente entre Dios y la gente con la finalidad de dar gracias de obtener un beneficio. Un reconocimiento de fe en forma de oración y alabanza la presentación de dones y ofrendas por parte de los creyentes para dar algo de lo propio que Dios por otra parte se lo ha regalado a Dios y así recibir algo también que Él nos da de lo propio de Él dando y dando podríamos decir en el lenguaje popular. Por eso en la mayoría de los casos un elemento preponderante es el de los sacrificios. Israel también tiene su culto que debe ser visto en relación con la alianza. Desde los mismos inicios de la prehistoria de la salvación en los primeros 11 capítulos del Génesis nos vamos a conseguir expresiones del culto sacrificial y siempre hay una dimensión de esa relación entre el creyente y Dios. El sacrificio se trata prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. Varias decenas de narraciones se articulan en torno a un relato de ofrenda. Decenas de oráculos proféticos tienen como tema el culto sacrificial. Numerosos salmos y sentencias de la sabiduría hacen referencia al culto. La construcción y al acondicionamiento del templo y las disposiciones relativas a su culto ocupan un lugar central en los libros del Éxodo del Levítico de las Crónicas y constituyen también el punto culminante en este caso del libro de Ezequiel. El sacrificio de Israel no es un invento del pueblo es una inventiva una invitación una iniciativa de Dios. El sacrificio no es simplemente una forma de culto particularmente adoptada por los israelitas es una institución divina un de sus raíces en aquellos textos bíblicos por los demás escasos que reivindican expresamente para sí un origen divino a saber los oráculos proféticos y las leyes. Es más está inscrito en el núcleo de los textos fundamentales lo que llaman la Torah sobre la cual ha creado Dios la alianza con su pueblo y fíjense que ya visorando un poco esto también tiene que ver con la Eucaristía que ha sido instituida por el mismo Dios hecho hombre. Por otra parte el sacrificio tiene una dimensión humana el culto sacrificial tiene una dimensión humana de respuesta como la vamos a tener también en el Nuevo Testamento. El sacrificio no es una simple exigencia impuesta por Dios al pueblo que acaba de liberar de la servidumbre de Egipto. Responde también a una aspiración humana. No es indiferente que el primer gesto de Noé cuando sale del arca después del diluvio fuera a construir un altar y ofrecer en él un gigantesco holocausto constituido por una víctima de cada una de las especies animales puras con vistas a restablecer la relación de la humanidad nueva con Dios. El sacrificio pues conlleva como respuesta a Dios una bendición ofrecemos y recibimos. Muchas veces se da en forma de promesa como es el caso de Noé quien recibe la promesa de que no volverá a darse el diluvio ni algo parecido. Podemos afirmar que el culto sacrificial puede ser considerado como un modo de sacramento para los miembros del pueblo de Israel en relación un poco al concepto de sacramento que veíamos en la segunda sesión ya de introducción. Y ello se expresa por las siguientes ideas. El sacrificio siempre es algo sagrado. Sacrificio sacrificium hacer algo sagrado. Es decir algo que se toma sagrado por el destino que tiene Dios el sagrado por excelencia. Yo hago sagrado el don que ofrezco. Para que se logre dar la finalidad del sacrificio se requiere siempre de un mediador por tanto de una acción y un actor sacerdotal. La mediación busca hacer eficaz el sacrificio en dos sentidos. Uno en el de conseguir el beneficio de la divinidad y el otro el reafirmar el sentido de comunión del oferente con Dios. Así la mediación tiene que ver con la ofrenda y el oferente y la divinidad. La mediación no es otra cosa sino ser puente. El sacrificio hace posible el anhelo de bendición por parte del oferente y Dios es quien bendice. Por eso sobre todo en Israel el sacrificio es un acto de fe pues es el reconocimiento cultural del señorío de la grandeza inmensa de Dios todopoderoso lo cual implica un agradecimiento por los dones recibidos de parte de Dios. El hombre bíblico posee la conciencia clara que es de las manos de Dios de quien recibe todos los dones necesarios para su subsistencia y de esos dones de la tierra de sus ganados él le va a ofrecer lo primero lo que llamamos las primicias y lo mejor. Quien ofrece lo hace como un don entre los dones de los recibidos de Dios da y ofrece dones que constituyen el sostenimiento básico el cereal es ganado vino etcétera no se entrega aquello que no sirve sino los mejores ahí fue la diferencia que tuvo Abel con Caín Abel daba lo mejor Caín daba lo que ya no servía a la vez el sacrificio sobre todo el holocausto animal significa entrega radical del hombre que está simbolizado en la destrucción total de la víctima así el oferente muestra en esa ofrenda su identidad propia en relación con Yahvé es decir que está dispuesto a hacer cualquier cosa por Dios y por otra parte el culto sacrifical conlleva también el sentido de comunión que ya vimos en el primer elemento de la alianza los oferentes como los sacerdotes comen parte de la víctima y así expresan dos cosas la comunión con la divinidad y la alegría por eso el culto sacrificial también debe ser visto dentro del marco de referencia de una fiesta religiosa el sacrificio por excelencia para la tradición judía es el de la pascua el ritual más elaborado presente en los textos bíblicos sobre la pascua es el contenido en las tradiciones del éxodo capítulo 12 su redacción está influenciada por la historia posterior de la pascua es verdad y por su adhesión a la salida de Egipto pero el ritual que se dicta es evidentemente arcaico es decir original en este sacrificio el elemento principal es el cordero que se inmola y cuya sangre es rociada en las ambas de las puertas de los israelitas como anuncio inicio y conmemoración del paso de la pascua el paso del señor liberador además hay un elemento novedoso para entonces hay una expresión de unidad de todo el pueblo que es liberado desde cada unidad familiar la unidad de todo el pueblo es desde la familia desde donde va a comenzar la pascua de allí la importancia del capo familia es decir del padre del patriarca en la celebración de esta conmemoración durante la época de los profetas estos también insistirán en una dimensión particular del sacrificio cultural especialmente el de la pascua debe ir acompañado de una actitud de caridad solidaridad y preocupación por los demás en especial los más débiles esta preocupación de los profetas unida a la proclamación de la justicia ayudará a que el culto no se limite solo a hechos o ritos meramente externos misericordia quiero y no sacrificio dicen los profetas y lo repetirá también Jesucristo a su debido momento existe algo también novedoso en el ámbito del profetismo se presenta una nueva ofrenda se menciona una nueva ofrenda el sacrificio del siervo de Yahvé esta figura propuesta por el deutero Isaías es decir en la segunda parte de Isaías aparece en medio de una crisis religiosa del pueblo de Israel se está viviendo la experiencia del exilio y entonces surge la figura de este incógnito personaje que deja ver y representa el sacrificio de toda la humanidad es el inicio de una nueva forma de comprender el sacrificio hecho a Dios el siervo está en pleno contacto con Dios en sintonía con su realidad según la comunión propuesta por la alianza podemos ver el capítulo 52 versículo 13 y siguiente de Isaías donde presenta un retrato profético del redentor que se va a complementar en el capítulo 53 versículo 7 cuando dice que como un cordero era llevado al matadero podemos ver podemos contemplar en esto una especie de prefiguración de lo que será el sacrificio de la nueva alianza su vinculación con la eucaristía un tercer elemento que ya mencionamos la conmemoración por lo que hemos podido ver hasta ahora la alianza comunión los sacrificios los dos elementos importantes con su carga de acción de gracias y bendición podemos descubrir hasta ahora describir ahora rápidamente otra perspectiva también presente en el antiguo testamento la conmemoración esto implica la memoria que es memoria memoria no es un simple recuerdo recordatorio una efeméride de un evento no es hacer presente la realidad que se celebra o se recuerda con su fuerza y vitalidad propia Dios en su manifestación de poder creador de la pascua liberadora se hace presente después vamos a hablar de la presencia que viene de parte de Dios pero en este apartado quisiéramos hacer referencia a la acción propia de los creyentes de hacer presente vivencialmente y de manera simbólica lo que se celebra la razón de fe del creyente al hablar de conmemoración se puede avisorar que se trata no de un acto individualista sino compartido por toda la comunidad y con la divinidad esta es hecha presente aunque nunca ha dejado de serlo como veremos después se hace presente en primer lugar en la intervención de Dios en la historia de la humanidad y luego en su intervención liberadora y pascual la conmemoración empleará dos recursos uno la comida es decir la comensalidad y otro la fiesta la celebración por eso muchas veces la celebración se habla de conmemoración generalmente estas dos ideas nos hacen pensar en la de banquete cuando la comunidad tiene sentido festivo perdón cuando la comida tiene sentido festivo se puede hablar entonces de banquete se hace memoria se conmemora la intervención de Dios en la historia con la comida y la fiesta hablemos un momentico sobre la comida vamos a llamarlo el sentido de la comensalidad el pueblo de Israel coincide con todas las religiones antiguas en darle un valor a la comida a la bebida como una mediación eminente de la experiencia de Dios esta idea está presente a lo largo de toda la Biblia desde el primero de los libros capítulo 3 versículo 22 del Génesis hasta el último el Apocalipsis en el capítulo 22 versículo 17 aun cuando tiene un sentido de cotidianidad y de necesidad la referencia cultural a la comida conmemorativa no solo se queda en el campo de lo nutricional no se queda en el campo de lo nutricional comer es una acción también necesaria que garantiza la sustancia del hombre y de los animales se requiere comer y beber para poder vivir por eso muchas veces se emplea la referencia del comer y del beber para hablar del vivir de la vida de los seres humanos por eso decíamos que no hay que quedarse solamente en el campo de lo nutricional sino ir también al campo del significado cuando el hombre bíblico come no realiza una actividad meramente nutricional sino que en ella descubre su condición creatural contingente el sentido propio de comer se refiere a una acción del ser dirigida a tomar cualquier cosa que está fuera de él hacerla entrar dentro de sí asimilarla y de este modo transformarla en carne y convertirla en vida es interesante entonces comprobar como el pueblo de Israel y otros pueblos en sus culturas tomarán el símbolo del comer o de la comensalidad lo van a vincular a los anteriores que ya hemos visto en particular al sacrificio para hacer referencia a un acto de culto como lo es la fiesta y la conmemoración de Dios que interviene en la historia incluso no pocas veces se emplearán otros símbolos unidos a esta acción de comer cuando hablamos del pan del fruto del plato de la copa del agua del vino etcétera en esta misma línea podemos dar un nuevo paso comer conlleva compartir la mesa lo cual es expresión de comunión y de identidad de quienes lo hacen es decir no se come solo compartimos al menos con alguien o al menos con el que hizo la comida y a esto se le da una connotación también religiosa y litúrgica de manera particular en el pueblo de Israel una de las connotaciones más importantes y relevantes en el mundo del antiguo testamento es el hecho de que comer pan en la mesa de alguien tiene el sentido de compartir no solo un alimento sino tener parte con él con su familia con sus valores con su vida con esos valores religiosos sociales etcétera como ya lo indicamos en muchas ocasiones la comida va unida a una celebración o fiesta esto le daba el carácter de banquete y si la intencionalidad es de carácter religioso entonces se podrá hablar de banquetes sagrados estos banquetes sagrados tienen una estrecha relación con Dios en primer lugar y con los otros miembros del pueblo de Dios en segundo lugar es todo el pueblo que hace su celebración aunque la realicen en los hogares o núcleos familiares o en pequeñas comunidades es a la vez una manera de convocar y reunir a toda la comunidad en torno a un misterio que se conmemora por otra parte no hay que descuidar otro hecho básico se hacen esos banquetes en el nombre de Dios junto a esto pues el sentido de la fiesta cada festividad tiene que ver con Dios por lo que la fe va a jugar un papel sumamente importante y el último elemento frontal que hemos mencionado es la presencia ya hicimos mención de ella en cierto modo cuando hablamos de la conmemoración y la memoria pues tuvimos que hacer referencia a la presencia con esta la presencia sencillamente se hace realidad el acontecimiento salvífico y la misma persona que es recordada celebrada hecha vida en la memoria pero no se puede negar otra dimensión de esta presencialidad de Dios es el mismo quien la quiere y la realiza una cosa importante es hacer memoria hacer presente el acontecimiento salvífico para todo ello pero todo ello es posible pues Dios mismo se hace presente a lo largo de la historia de su pueblo de cara a la Eucaristía este dato bíblico teológico es sumamente importante ya que es como una forma profética de presentar esa Eucaristía que vamos a estudiar en el Antiguo Testamento podemos comprobar diversas maneras de ver o experimentar la presencia de Dios en la historia y en medio de su pueblo una de esas manifestaciones la primera es la creación la creación habla de la primera presencia de Dios en la historia de la humanidad porque él es el que crea la historia pero junto a ella nos conseguimos también con las teofanías los diálogos de Dios con algunos del pueblo el envío de mensajeros la proclamación de la palabra a través de los profetas etcétera es el hecho maravilloso de la revelación que lo recordamos continuamente la revelación Dios no es lejano ni está aislado de lo suyo se va dando a conocer como lo relatan los primeros momentos de la creación del hombre esos relatos marcarán el sentimiento de cercanía que la gente en especial el pueblo puede experimentar de cara a Dios no es un Dios lejano tampoco escondido ni inventado sino es el Dios que nos habla no es una presencia mágica es una presencia real y concreta a través de signos y símbolos muy aceptados por todos es una presencia en la historia Dios la inventa otra forma de presencia es la alianza de la cual ya hemos hablado la alianza divina se refiere no a ser un Dios abstracto sino a actuar realizar estar con el pueblo las cláusulas de la alianza lo dicen yo soy tu Dios que te saqué de Egipto tú eres mi pueblo y por otra parte el nombre de Yahvé traduce como un traducido aunque no lo no lo no lo nombraran los israelitas Yahvé significa yo soy el que soy el que está el que está presente y hay diversas expresiones también de esa presencia la teofanía ya lo mencionamos el ángel de Yahvé que muchas veces aparece para dar un mensaje la gloria de Dios iluminada resplandiente resplenderosa la nube la tienda o el santuario el arca de la alianza los santuarios el templo la palabra y la liturgia tiene que ver precisamente con la presencia por todo lo que hemos podido ver hasta ahora es comprensible hablar de la presencia de Dios en el culto de Israel se rinde culto a un Dios vivo a un Dios que está presente y que es cercano que habla y oye que protege y que se ha introducido en la historia del pueblo de la alianza la presencia de Dios con su acción es como la fe de Israel ambas son realidades históricas y en este sentido es necesario recordar entonces el culto central de la alianza como lo es la fiesta de la pascua es memorial es presencia es culto estamos llegando al final de este momento la próxima sesión hablaremos de el nuevo testamento en la parte dijéramos de fuente bíblica recordamos que la alianza comunión el culto sacrificial la presencia y el memorial nos van a servir como elementos básicos junto con lo que descubramos en el nuevo testamento para entender el misterio de la eucaristía si usted tiene alguna pregunta háganla llegar a través de eucateo arroba gmail punto com y ánimo y adelante como vamos viendo este repaso sencillo muy ligero sobre el antiguo testamento como fuente de la eucaristía nos va diciendo que lo que nos espera es algo apasionante que Dios nos siga bendiciendo hasta la próxima sesión esta emisora presentó el curso la eucaristía la eucaristía la eucaristía la eucaristía